hola mis amigos de la mecánica es para todos este día que estamos una vez más para hacerlos un nuevo vídeo este día vamos a hacer el vídeo de cómo calibrar o cómo ajustar los que son las punterías o las válvulas de un honda civic como pueden ver amigos ya tengo lo que voy a necesitar que sería un gage o un calibrador una llave 12 un desarmador plano y ocupar este el taladro para quitar los tornillos y para un dado 8 para mis amigos vamos a empezar lo que es el vídeo ya que quiero hacerles quiero decirles algo antes de empezarlo a este motor pues lo volví a desarmar como pudieron ver en el vídeo anterior de como poner los anillos a los pistones pero no no pude hacer el vídeo amigos de lo de la cabeza como poner la cabeza porque estaba un poco así pues no no tenía quien me quien me grabara o sea mientras yo hacía las cosas se me complicó un poco por eso no lo hice amigo así que para los que a lo mejor esperaban el vídeo de ese pues quiero que me disculpen pero aquí voy a hacer este vídeo ahora amigos de cómo calibrar las válvulas ya que quedaron sonando ya que después quedarme el motor así que vamos a empezar el vídeo espero que les guste y a los que son nuevos en este vídeo pues suscríbanse y darle a la campanita para que le caigan las notificaciones de cada vídeo así que démosle bueno mis amigos como primer paso vamos a empezar quitando los que son los capuchones de las bujías esto es lo primero que vamos a hacer ya luego que quitemos los capuchones de las bujías vamos a desconectar la válvula pcb creo que es no recuerdo el nombre de esto pero aunque lo que quitamos y luego quitamos esto vamos a hacer quitar los que son los pequeños nuestros de aquí de la y y así que hay abuelo es y y tenemos estos es y eh el ah a empezar a hacer lo que lo sería lo siguiente ya que hay que poner el motor a tiempo ya luego pues yo les explico ahorita vamos a quitar los dos niños a partir con bien bueno mis amigos como pueden ver ya quité lo que es la tapadera de las de las válvulas hoy vamos a seguir con lo siguiente de vamos a quitar lo que es la buquilla del pistón número uno y aquí ya la tengo aflojada ya que está un poco apretada y ocupaba las dos manos ya estamos ya la sacamos ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a meter un desarmador en lo que es en el conducto en el hoyo del cilindro número uno ya que hayamos puesto eso vamos a poner a tiempo lo que es el motor yo aquí no la la palanca o el rush con unas dos de una extensión hablando lo que es el perno del sibañal vamos a poner a tiempo lo que es el motor para para empezar a calibrar lo que es lo las punterías del cilindro número uno así que vamos a girarlo aquí pueden ver base ya va subiendo el lo que es el el desarmado para arriba que es donde dice up tiene que quedar arriba como pueden ver el piscina está aquí en su punto muerto superior y ahí está lo que es por el sol casi no se mira que ahora vamos a checar aquí demasiado flojas así que ahorita amigos vamos a vamos a calibrar las válvulas ahorita les muestro cómo van a ser paso por paso así que en este momento ya vamos a empezar a lo que es la calibración de válvulas así que aquí está el gage ya tenemos aquí la palanca para aflojar las tuercas ya que están demasiado apretadas quise trabajar con lo que es una de 12 pero no las puedo aflojar así que voy a ocupar lo que es una palanca bueno como quería decirles yo las de escape le doy lo que es esta medida punto 0 0 9 para que tenga una mejor salida de combustión como pueden ver también demasiado aflojas las que son las punterías de admisión lo que primeramente van a hacer es hacer aflojar lo que es lo que es la primera válvula y aflojamos ya que se afloja vamos a ocupar el desarmador plano vamos a apretar un poquito ya que está un poco demasiado afloja lo ajustamos con un desarmador ya venimos a calibración tiene que quedar todavía está afloja tiene que quedar bien ni demasiado ajustada ni muy floja tiene que quedar que la de gage o la galga con la vaina dentro libre si me lo pueden ver aquí adentro de entrar bien así que ya después que calibres va a ser lo siguiente yo aprieto aquí con la mano así los aprietas con la mano y luego que lo aprietas con la mano lo giras con el dado ya no se mueve esta parte de aquí y ya después que aprietes tienes que volver a rectificar que te haya quedado bien no pueden ver en mi caso que ya quedó bien nomás solo me falta apretar y así sucesivamente vamos a hacer en el pistón número 1 en el pistón número 1 y al siguiente va a ser el pistón número 3 ya que es el es el sistema de encendido el 1 3 4 2 así que primero vamos a calibrar esto la emisión la de escape y ya pues que calibremos la esta el pistón número 1 vamos a pasarlo al número 3 vamos a girar nuevamente el pistón el el cigüeñal y vamos a quitar la bujía número 3 y vamos a meter siempre lo que es el mismo el taladro aquí en el hueco para asegurarnos que es que el pistón quede en su punto muerto superior y así sucesivamente y luego que calderamos el pistón número 3 al número 4 y el número 2 y así va a ser amigos no se les olvide en la de en la de escape yo le doy 9 y nada admisión le puedes dar 8 para que te quede una buena una buena calibración hay muchos que la admisión le perdona de escape le dejan 8 y la admisión 7 pero yo les dejo así 8 y 9 siempre he trabajado así me ha gustado pues como se escucha así que espero que les gusta amigos vamos a seguir con el vídeo ya que calibramos las válvulas vamos a seguir con siguiente paso que sería limpiar lo que es en las orillas de acá del de la tapadera y le vamos a revisar las compresiones del carro de una vez así que ya después que ya termine de armar aquí vamos a aprender el carro y a ver cómo se escucha mis amigos ya calibramos las de la de escape vamos a calibrar la de admisión la de admisión pues ya están calibradas le pusimos 8 esta medida por si lo ocupa ya no iba ya no iba a mostrarles cómo se calibran los la de admisión y las otras amigos porque no quiero que sea muy largo el vídeo pero la verdad estamos aquí para aprender juntos y quiero explicarles de la mejor manera para que ustedes también queden entendidos y así puedan o sea les llame la atención mis vídeos ya sé que a lo mejor en ocasiones no explico muy bien que sería pero hago lo que puedo amigos así que ahorita ya calibramos las que son las de escape del pistón número 1 y las de admisión te lo vamos a apretar y ya que están apretadas vamos a hacer lo siguiente como les dije vamos a sacar la agujía del pistón número 3 vamos a poner la agujía del pistón número 1 así que ahorita vamos a quitar esto vamos a quitar la agujía número 3 y después que quitamos la agujía número 3 vamos a seguir con la 4 y la 2 así que vamos a seguir ahorita con el vídeo bueno mis amigos como pueden ver ya calibramos la la admisión el escape del pistón número 1 hoy vamos a calibrar el pistón número 3 que sería la secuencia de encendido o de combustión así que vamos a poner el pistón igual el número 3 en su punto muerto superior como pueden ver yo aquí lo tengo arriba vamos a calibrar lo que son las de de escape ya las afloja aquí las tengo a fijar vamos a meter lo que es el gauge los liners está un poquito flojo apretamos aquí un poquito un poquito más apretado y ahí está miren ya entra bien un poquito más ahí está y así sucesivamente vamos a hacer no quiero hacer tan largo el vídeo para que ustedes también analicen y desarrollen esa mentalidad de cómo hacer las cosas como le digo primero el pistón número 1 calibrar 9 de admisión y 8 de escape luego vas a girar el cigüeñal y vas a asegurarte que el pistón número 3 está en su punto muerto superior ya calibras de igual manera y después igual giras el cigüeñal te aseguras que el pistón número 4 está en su punto superior y el terminal número 2 y así amigos eso va a ser todo nada más como les digo no puedo hacer el vídeo exactamente todo pues porque se me cuesta un poco pues la verdad porque no tengo quien me quien me sostenga el teléfono para grabar así que espero que les haya gustado el vídeo amigos y espero que se suscriban y que le sigamos creciendo en esta comunidad que es la mecánica es para todos no importa que no seas mecánico pero si tú te pones la disponibilidad a hacer las cosas las puedes hacer amigos así que así que nos vemos en el otro vídeo muchas bendiciones para todos amigos gracias